He visto la maldad de frente, atacando sin principios ni escrúpulos. Cuando éramos novios, Damián y yo, teníamos una relación de mucho amor y armonía, pero todo cambió al casarnos. Como toda pareja, teníamos miles de planes, éramos muy jóvenes y estábamos llenos de sueños, pero todos estos se vieron arrebatados al conocer a mi suegra. Damián era el único varón de su familia, luego de que su padre muriera en un accidente cuando mi suegra estaba embarazada de mi esposo. Por lo tanto, era bastante protegido y mimado, tanto por su madre como por sus cuatro hermanas mayores. Al ver esta situación, sabía que sería una relación complicada con su familia, puesto que ninguna mujer era lo suficientemente buena para él, decía su familia. Cuando le contábamos algo de nuestros planes, mi suegra siempre nos miraba en forma despectiva, haciendo comentarios negativos acerca de estos, así que nos desmotivábamos para realizar nuestros sueños. En un momento pensé que esto sería algo normal por sus celos de madre, por lo que decidí no darle mucha importancia. Subestimé las palabras de mi suegra cuando le decía a Damián. Ninguno de sus planes se realizará como ustedes esperan. Victoria no es la mujer con la cual puedes cumplir tus sueños. Estas palabras me llenaban de ira, pero por respeto, solo agachaba la cabeza y me tragaba las palabras que quería decirle. Traté en un principio de llevarme bien con ella, siendo condescendiente y amable para demostrarle que no era una mala mujer. Pero a ésta parecía no importarle mis esfuerzos por mantener la paz, por lo que en algún momento convencí a Damián de no ir tan seguido a visitarla. Mientras estuvimos alejados, todo estaba bien, pero después de un año de casados, ignorando la insistencia de esta mujer por atención, todo se nos vino abajo. Mi marido contaba con un buen trabajo, muy buen remunerado, lo que nos permitió comprar una hermosa casa en donde soñábamos con formar nuestra propia familia. Pensaba equivocadamente que con la llegada de un nieto, la actitud de mi suegra hacia mí cambiaría. Luego de varios intentos infructuosos por embarazarme, caí en una depresión pensando que jamás lograría tener un hijo. Este dolor más las palabras de mi suegra de tratarme como poca mujer, estaba mermando mi autoestima, al punto de sentirme poco digna para mi esposo, quien no podía disimular su decepción. Mi suegra le decía que me dejara, que yo no le servía como mujer, que solo sería una carga para él y que se merecía a alguien mejor. Pero Damián me amaba, y pese a su decepción, me decía que jamás me dejaría y que no le importaba si no tuviéramos hijos, que para él era suficiente con estar conmigo y formar nuestra familia de dos. Esto me tranquilizaba a ratos y me daba la seguridad de amor, pero aún así no podía sentirme feliz. Después de un tiempo, Damián comenzó a tener problemas en el trabajo, lo bajaron de su cargo y recortaron su sueldo a la mitad. Ya los ingresos no eran suficientes para cubrir nuestros gastos, por lo que comencé a trabajar para así poder colaborar con los pagos. Esto fue un nuevo motivo de ataque para mi suegra. Llamaba a mi marido y le preguntaba por mis horarios y mis condiciones laborales, para después darle ideas de que seguramente le estaba siendo infiel con algún compañero, puesto que llegaba tarde en las noches. Ella jamás entendería que para mí no existía otro hombre en el mundo con quien quisiera estar más que con Damián, y que si salía tarde era porque debía hacer horas extras para poder tener ingresos adicionales, los que juntaba para hacerme un tratamiento de fertilización. Afortunadamente, pese a las palabras de mi suegra, Damián siempre confió en mí, algo que me daba la certeza de su amor. Cuando logramos juntar la cantidad suficiente de dinero, fuimos a la clínica de fertilización, con todas las ilusiones, las esperanzas y además de todos nuestros ahorros, esperando que esta vez si pudiéramos cumplir el sueño de ser padres. Después de la fertilización, tuve que dejar mi trabajo, ya que sería conveniente descansar para protegerme de una pérdida y así no correr el riesgo de perder la inversión, puesto que no tendríamos la oportunidad de repetirla por ser tan costosa. Un par de semanas después de dejar mi trabajo, despidieron a Damián del suyo, a pesar de que habíamos reducido nuestros gastos al mínimo. Sabíamos que no podríamos sobrevivir mucho tiempo sin el trabajo de Damián. Cada mañana se levantaba a primera hora a recorrer las calles en busca de una oportunidad laboral, pero parecía que ésta huía de él. Estábamos desesperados. ¿Qué haríamos sin trabajo, sin dinero y con un hijo en el camino? Las deudas se acumulaban hasta el punto de que llegamos a perder nuestra casa, sin más alternativas que aceptar la propuesta de mi suegra de irnos a vivir con ella. Sabía que no teníamos alternativas, pero en mi interior presentía que no era buena idea. Al poco tiempo de estar en su casa, no se hicieron tardar las discusiones con Damián, muchas veces sin motivos. Por otra parte, mis cuñadas no perdían la oportunidad de agredirme y humillarme. Estaba viviendo un verdadero infierno. Solamente mi suegra había cambiado conmigo, mostrándose algo más amable que de costumbre, tal vez en un acto de agradecimiento de devolverle a su hijo a su casa. Damián, al buscar trabajo sin resultados, se sentía cada vez más frustrado. Esto lo hacía estar más voluble, sin paciencia, lo que se desencadenaba en una nueva discusión en la que se metían sus hermanas. Me sentía totalmente sola, no tenía apoyo de nadie, viviendo prácticamente mi embarazo en total soledad, a pesar de estar en una casa llena de gente. Así pasaban las semanas y los meses, hasta cierta mañana en que, como de costumbre, me tocaba llevarle el desayuno a la cama de mi suegra. Al abrir su puerta, un fetidolor llegó, hasta mi olfato. Era un olor tan nauseabundo que solté la bandeja, haciendo caer al suelo todo su contenido. Me agaché a limpiar mientras le pedía disculpas a mi suegra, tratando de contener mis ganas de vomitar, pero esta no me contestaba. Me acerqué a su cama y me encontré una espantosa escena. Ahí estaba mi suegra, con la boca negra, de la cual salían cientos de larvas blancas. Su piel oscurecida, como si ya estuviera en estado de descomposición desde hace tiempo. Algo que me pareció extraño, puesto que la noche anterior estaba bien animosa, sin ninguna señal de estar enferma. No podía entender cómo había muerto, y aún más, no podía entender cómo su cuerpo podría haberse descompuesto tan rápidamente en unas horas. De sus ojos también brotaban larvas blancas, así como de sus oídos. Parecía que todo su cuerpo estaba relleno de esta peste. La observaba detenidamente, pero con mucho asco, hasta que de su boca salió algo, algo así como un último aliento del cual brotaron cientos de moscas. Esto me hizo gritar y salir corriendo de la habitación. Dí aviso entre mis gritos a mis cuñadas de que mi suegra había fallecido. Estas me abofetearon, según ellas, para tranquilizarme, y luego llamaron a una ambulancia, pero ya no había nada que hacer. En algún momento pensé que al morir mi suegra, la pesadilla se terminaría, y que podríamos estar un poco más en paz. Pero estaba muy equivocada. Esto estaba recién empezando. En el funeral de mi suegra pasaron varias cosas poco usuales. Cada vez que se le prendía una vela, salía un viento sin motivo y las apagaba. Las señoras que se reunían para rezar el rosario en cada velorio no pudieron hacerlo, puesto que cada vez que comenzaban los rezos, eran víctimas de una intensa tos que les cortaba la respiración. Producto de esto, dos de ellas resultaron con ahogados severos, teniendo que recurrir a un hospital para que se le suministrara oxígeno. Como situación final, antes del funeral, el cura que le estaba haciendo la misa, jamás pudo pronunciar el nombre de mi suegra. Cada vez que lo intentaba, parecía que no le salían las palabras. En lugar de ellas, brotaron moscas de su boca para el asombro de todos los presentes. Así de esa manera, detuvieron la misa y solo se llevaron el cajón, el que enterraron en la tierra recién removida. Al llegar a casa, me sentí aliviada, por lo que me fui a dormir. Esa noche para mí fue la más tranquila, pero no duraría mucho. Al día siguiente, me sentía observada, sentía la presencia de mi suegra en toda la casa, como si estuviera muy cerca de mí, acechándome. Pensé que, como decían las creencias populares, su alma estaba recogiendo sus pasos para luego irse al descanso eterno, pero al pasar los meses, seguía sintiéndola. Luego de esto, comencé a verla de lejos, a una distancia bastante lejana, pero su estilo era tan particular que podía reconocerla en cualquier lado. Esto me aterraba, por lo que cada vez se me parecía más seguido. Con el miedo, simplemente hacía la señal de la cruz y rezaba un Padre Nuestro. A medida que pasaban los días, podía verla más cerca, ya denotaba su tétrica y siniestra sonrisa. Trataba de hablar el tema con Damián, pero éste estaba tan sumido en su dolor que desistí de contarle mis experiencias con su madre. Él estaba muy mal y no quería hacerle más daño. Hasta aquella noche en que se me presentó en mi habitación. Desperté en la madrugada con un intenso frío. Al abrir mis ojos, pude verla parada frente a mi cama. Traté de despertar a Damián, pero no lo lograba, no podía moverme ni emitir ninguna palabra. La veía acercándose lentamente, llenando mi olfato de ese olor nauseabundo y a mi cuerpo de un terror extremo. Inmovilizada, solo temblaba sin control. Mientras ella se acercó a mi oído, vociferando unas palabras en un principio que no podía distinguir. Hasta que por fin entendí algo que me dijo claramente. Tenía pensado venir por mi hijo, pero he cambiado de opinión. Me llevaré a algo más valioso. Tocando mi vientre, aquella mujer reía carcajadas llenando mi ser de miedo incontrolable y de un intenso dolor. Logré soltar un grito estridente que hizo que despertara a Damián, quien trató de levantarme, dándonos cuenta que estaba en un gran charco de sangre. Entre gritos le decía que su madre estaba ahí en la habitación, pero Damián no me prestaba atención, solo me sacó a fuerzas para llevarme al hospital mientras veía a su madre en la esquina de la habitación con una mirada de triunfo. Al llegar y ser examinada, el doctor dijo que necesitaba internarme de urgencia para una cirugía en la cual extirparon mi útero junto a mi hijo muerto. El dolor era inmenso, y no solo de mi cuerpo, sino el dolor de mi alma. Todos mis sueños se habían esfumado, solo habían en mí rabia y odio. Pasaron unos días y debí regresar a casa. Ya no sentía la presencia de mi suegra, pero mi odio era tanto que fui a su habitación y destruí todas sus pertenencias. Tenía planeado después de hacer esto, largarme de aquel lugar y abandonar a Damián. Rasgué su ropa y destruí sus fotos, pero al ir sacando todo, me encontré con un gran libro, algo frágil. Al ir revisando sus páginas, me llevé una gran sorpresa. Era un libro de hechizos y rituales. Aquella mujer era una maldita bruja. Tenía escrito la forma en que arruinó a su hijo, la manera en que por medio de un ritual le cerró todas las puertas laborales, hasta que no le quedara más alternativa que regresar a su casa. También vi sus anotaciones de cada ritual que hizo para que perdiera cada uno de mis embarazos. Aquella mujer era nefasta. Era increíble a qué punto llegaba a su control por sobre su familia. Entonces entendí la amargura de mis cuñadas, las cuales estaban aún solteras pese a su avanzada edad. Mi suegra tenía trabajada cada una de sus hijas para que ningún hombre se le acercara. Las que lograron tener algún novio se los alejaba, incluso a los más persistentes, a quienes, no se daban por vencidos. Mi suegra los hizo pagar con su vida su osadía. Hasta mi suegro, quien supuestamente había muerto en un accidente, había sido víctima de ella, después de descubrir que le había sido infiel. Pensé en ese momento tomar mis cosas y alejarme de aquella familia, pero mi amor por Damián era tan grande que no quería abandonarlo. Esperé a que llegara aquella tarde y con mucho nerviosismo le enseñé el libro. Temía que no me creyera y así fue. Al ver el libro se abalanzó en mi contra y me trató de ser una mala mujer que no tenía escrúpulos de no dejar descansar a su madre en paz y ensuciar su memoria. Esto me llenó de dolor. Salí de esa casa aquella noche bajo una tormenta y caminé por las calles con el corazón destrozado por la decepción. Mis lágrimas se confundían entre las gotas de la lluvia. En ese momento levanté la mirada y veo en una esquina a mi suegra riendo orgullosamente por haber logrado alejarme de su hijo. La rabia en ese instante me corría hasta donde estaba ella para arrancarle los ojos con mis propias manos, pero al ser un ente nada de esto serviría. Lloré de dolor e impotencia y seguí caminando por inercia. Fue sin pensar pero mis pasos me llevaron hasta el cementerio en que meses antes habíamos enterrado a mi maldita suegra. Con asombro me di cuenta de que mis pasos me habían llevado frente a su tumba. No lo pensé, fue simplemente una reacción natural. Me arrodillé al lado de su tumba de la misma manera en la que ella apareció frente a mi cama y con mis manos excavé. Mis uñas se quebraban y mis dedos sangraban, pero no sentía dolor. Estaba como poseída por la rabia hasta que llegué a su cajón. A patadas lo destruí y ahí la vi. Ahí estaba el cuerpo inerte de tan nefasta mujer, con su expresión de satisfacción por haber logrado su objetivo de quitarme lo que más amaba en la vida. Ya con mis dedos desechos me di valor y olvidé el dolor y con uñas y dientes logré abrirle el pecho. Con mis manos le arranqué el corazón. Su sangre se mezclaba con la de mis dedos destrozados. Me sentí poderosa de tener su maldito corazón entre mis dedos. Lo apreté hasta deshacerlo y miraba su despiadada cara. Lo destrocé a mordidas. Era una escena aterradora, una mezcla de terror y locura en la que la razón no tenía cabida. Lloraba y reía a la vez, mientras de mi boca caían los pedazos arrancados de su asqueroso corazón. Después de darme cuenta de lo que había hecho y cuando la razón llegó a mi encuentro, me sentí perdida. Quise arrancar y dejar todo como estaba. Pero al salir del cementerio y pasar por frente a las oficinas de entrada, vi mi reflejo en la ventana. La imagen me aterrorizó. Casi no me reconocí. Era la viva imagen de una loca psicópata y detrás de mí la imagen de mi suegra. Ahí comprendí que no me dejaría nunca. Recordé que en su mismo libro ella contaba cómo se deshizo de una bruja quemando su corazón. Quebré los vidrios de la ventana de la oficina y busqué algo para quemar el cuerpo de mi suegra. Estaba con suerte, puesto que había un envase con combustible. Llegué nuevamente a la tumba de mi suegra. Reuní lo que quedaba de su corazón y le prendí fuego. Escuchaba cómo de entre las demás tumbas se emitía un chillido de lamento, dolor y desesperación. Sabía que era el alma de mi suegra que se estaba atormentando, por lo que también decidí quemar su cuerpo. Veía con adrenalina cómo ardía su cuerpo, del cual salían chispazos violentos, como tratando de que las llamas llegaran a mí, como si fuera un último esfuerzo de mi suegra por dañarme. Ya cuando casi no quedaba nada, vi cómo de entre las tumbas brotaba un alma pura, blanca y brillante. No era necesario que me dijera nada. Sabía que era el alma liberada de mi bebé que mi suegra había tomado prisionera. Con mi acto desesperado y sin pensar, logré liberar el alma de mi hijo. Mientras que el alma de mi suegra se retorcía en el suelo, esperando por los demonios con los cuales había pactado. Los que llegaron y se la llevaron a las profundidades del abismo. Después de ver semejante espectáculo, perdí el conocimiento. Desperté a los días después en el hospital nuevamente. A mi lado estaba Damián, pero ya no era el mismo de siempre. Su dolor había desaparecido, su mirada había vuelto a ser la misma que conocí en un principio. Me tomó de la mano y me dijo que jamás me dejaría, que nuestra familia de dos seguiría adelante y me pidió perdón por no creerme en un principio. Él había leído el libro y sacando sus propias conclusiones, además ya sin influencia del hechizo de mi suegra, todos se sentían liberados. Tanto Damián como mis cuñadas, las que me recibieron de buena forma al llegar a casa. Al final me di cuenta de que no eran malas personas, solo estaban bajo el hechizo de mi suegra, la que había arruinado sus vidas, dejándolas en total soledad, sin que tuvieran el privilegio de ser amadas. Ya cuando estuve recuperada, le propuse a Damián empezar de cero. Él aceptó de buena forma y decidimos dejar aquella casa. Postuló un trabajo en otro país con resultados positivos. En menos de un mes nos fuimos y comenzamos nuestra nueva vida, lejos de los malos recuerdos que tanto daño nos hicieron. Ahora tenemos una vida tranquila, disfrutamos de nuestro amor y descubrir nuevos mundos juntos. Viajamos y disfrutamos de un eterno noviazgo. En nuestra pequeña familia, una familia de dos, que aunque es poco convencional, es más que suficiente para ser feliz. Con mis cuñadas ya no quedan rencores, las perdoné, porque comprendí que no eran sus culpas el estar envenenadas por mi suegra, y me alegré cuando me enteré que tres de ellas encontraron el amor. La otra se quedó sola, disfrutando de su vida y su libertad, la cual ha aprovechado al máximo recorriendo el mundo en busca de aventuras. Muchas veces encontramos el amor sin ver un poco más allá de su procedencia, la cual te pueden afectar de una forma negativa. Damián es un buen hombre, pero con una terrible procedencia al venir del vientre de una bruja. Lo importante es que, pese al dolor causado, no hay que rendirse y seguir luchando por ese amor. Aunque cueste alejarse de la familia, en muchos casos es lo mejor, para emprender una nueva vida juntos, lejos de la maldad y de las malas intenciones. Si te ha gustado este relato, te invito a que te pases a la fanpage de Relatos Paranormales, de Jacqueline Sandoval, donde encontrarás relatos bastante aterradores, escritos por ella. Abajo en la descripción encontrarás el enlace. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.